La Organización de los Estados Americanos examinará la crisis política en Perú. La OEA convocó para el jueves a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, tras el pedido del presidente de ese país, Pedro Castillo, de activar la Carta Democrática Interamericana. Para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú. Y por otro lado, un consenso básico para combatir drásticamente la corrupción. La Carta Democrática Interamericana es un documento regional de defensa de la institucionalidad, aprobado por la OEA y vigente desde hace dos décadas. Entre sus objetivos figuran enfrentar las amenazas a la gobernanza democrática en la región. El presidente peruano, investigado por presunta corrupción, reiteró que existe un intento de golpe de Estado a través de la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía en su contra. La denuncia, que se sustenta con 190 elementos probatorios, afirma que Castillo lidera una presunta organización criminal al interior del gobierno, de la que son parte su entorno político y familiar. Por primera vez se está investigando al presidente de la República en ejercicio y a incluso ministros de Estado y congresistas de la República como parte de una organicidad criminal. Esto no ha pasado nunca. La denuncia está siendo evaluada por el Congreso, dominado por la derecha, y de ser aceptada podría derivar en un antejuicio político y en la salida del presidente. Es la segunda vez en sus 15 meses en el poder que Castillo pide activar la Carta Democrática. La anterior ocurrió en febrero, pero el gobierno no concretó su pedido.